Animales que te darán buena suerte. En las diferentes culturas se ha relacionado a una especie con un poder o habilidad. Algunos son regalados cuando se empieza un negocio, hay una mudanza o un viaje prolongado. Además de los famosos tréboles de cuatro hojas o las cerraduras de caballos, te contamos cuáles son los animales considerados de buena suerte. Pero, si alguna vez hubo un símbolo de fidelidad y lealtad, es el perro. Este signo animal de la astrología china es también un poderoso símbolo del Feng Shui, de protección y justicia. El perro es persistente y se mantiene fuerte ante la adversidad. Puedes colocar este símbolo en cualquier área que necesites proteger, como la puerta principal, el rincón de la carrera, sector norte, el rincón de la riqueza, sector suroeste, el rincón de los descendientes, sector oeste, o el rincón de la relación o matrimonio, rincón suroeste. Murciélago. Por extraño que parezca, estos animales tan poco queridos en China son todo lo contrario. El motivo no es otro que la forma en que se pronuncia su nombre, de manera muy parecida a la palabra felicidad. No contentos con eso, también les atribuyen cuatro cualidades que hacen de ellos perfecto amuleto para atraerlas a su vida, riqueza, la salud, la longevidad y la virtud. Elefante. En esta lista de animales considerados de buena suerte, no podía faltar el elefante. Es probable que hayas visto como objeto de decoración en la sala, de alguna casa o en alguna tienda, con la trompa hacia arriba y el cuerpo pintado de colores brillantes o llamativos. Para los hindúes, este animal es el único que tiene una mano y se le asocia con el arte de dar y recibir. Además, tener un elefante en la antigüedad y también hoy, es sinónimo de estatus, riqueza y poder, ya que solo las castas superiores podían acceder a uno. Como si no fuese suficiente, también es símbolo de la abundancia, de la familia y de la protección. Grillo. Otro de los animales considerados de buena suerte es el grillo, debido a que su canto es sinónimo de buen augurio. En Japón suelen alimentarles con una buena cantidad de bambú, para poder escucharles emitir ese sonido tan particular, también relacionado con la abundancia en otros países, como por ejemplo bárbados. Según algunas culturas, los grillos son guardianes como los perros, ya que cuando notan algo extraño, detienen su canto. Hay muchos amuletos de este invertebrado en culturas antiguas de Europa y Medio Oriente para la suerte, la protección y el renacimiento. Conejo. Más allá de la horrenda tradición de colgar patas de conejo para el éxito, lo cierto es que este animal está considerado de la buena suerte y la fortuna. Por ejemplo, se dice que son auspiciosos en cuanto a la fertilidad y parto se refieren, debido a que son una especie bastante prolífera. Por otra parte, se considera que el conejo de Pascua es un guiño a la tradición ancestral para la diosa Eostra, que tenía cabeza de liebre y que bendecía al comienzo de la primavera según los antiguos pueblos sajones. La costumbre de ponerle un don a los animales no es para nada moderna, ya que en el antiguo Egipto se consideraba el escarabajo símbolo de la buena suerte y éxito. Esto se debe a que hay una relación muy grande entre el insecto y el sol, dios supremo de esta civilización. Es por ello que en los templos hay relieves jeroglíficos dedicados al escarabajo. Se da como regalo a los viajeros y se pueden encontrar muchas joyas y objetos de decoración con la figura de este animal. También se lo considera como símbolo del renacimiento o un nuevo amanecer. Rana. Los anfibios suelen aparecer en épocas de lluvia o mucha humedad. ¿Y eso qué tiene que ver con la buena suerte? Pues todo. En la antigüedad se esperaba la llegada de las ranas porque significaba que llovería y tanto la agricultura como la cosecha se verían beneficiadas. Los japoneses dicen que la rana es de buena fortuna, ya que la asocian con las transformaciones positivas de larva a adulto y la abundancia debido a la cantidad de huevos que ponen se puede regalar para que una mujer quede embarazada cuando queremos hacer un cambio muy importante en nuestra vida o como protector de un largo viaje. Búho. Este misterioso animal se deja ver por la noche y dice que la persona que lo divisa tiene muchas posibilidades que le suceda algo bueno. Sus grandes ojos reflejan su capacidad de estar despiertos, por eso se emplean como amuleto de la buena suerte para exámenes o momentos difíciles. Y dime, ¿cuál fue el animal de la suerte que más te gustó? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Gracias por seguir nuestro canal. No te olvides de suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Les mando un saludo y espero que estén muy bien.